Muy buenos días a todos. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario, SECAC, les damos la más cordial bienvenida a la serie de conferencias de cómo participar en la Rueda Virtual de Negocios de las Cadenas Agroalimentarias en su sexta edición y que busca difundir información y brindar insumos críticos para la preparación de las empresas en esta sexta edición. Mi nombre es Desiree García Flores, directora del Centro de Estudios de la SIECA y tendré el honor de moderar la primera sesión de este ciclo de conferencias. Este día nos honra con su presencia mis colegas. Susana Madrigal, especialista en comercio agroalimentario de la Oficina Subregional de FAO para Mesomérico. Esmeralda Orellana, especialista de promoción comercial de la SIECA. Daniel Rodríguez Sáenz, gerente de comercio internacional e integración regional de IICA. El señor Mauricio Jiménez, presidente de la empresa Fruity Pass de Colombia. Y Osvaldo Segura, especialista en competitividad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano. Bienvenidos sean todos, empresarios, académicos, funcionarios regionales e internacionales, cooperantes, cuerpo diplomático, público en general, a quienes agradecemos que nos acompañen en esta sesión de inicio. Previo a dar inicio a esta sesión, agradezco a mis colegas y a nuestra empresa Fruity Pass que puedan aperturar la cámara para una fotografía oficial. Muchísimas gracias. Ok, tres, dos, uno. Muchas gracias a nuestros colegas. Previo al desarrollo del primer tema de este día, escucharemos el mensaje de nuestra colega de bienvenida, Susana Madrigal, especialista en comercio agroalimentario de la Oficina Subregional de FAO para Mesomérico. Adelante, Susana. Muchísimas gracias, Deciré, por esta calurosa apertura y quiero además de agradecer a nuestros colegas panelistas, al empresario Mauricio también que se encuentra con nosotros, darle la bienvenida a todos los participantes a este primer webinar de tres. Y quisiera comentarles que durante el mes de agosto ofreceremos estos webinar gratuitos que tienen el objetivo de apoyar a las pymes interesadas en formar parte de la sexta rueda virtual de negocios. En esta primera conferencia les quisiera compartir que vamos a ofrecer información relacionada con la etapa previa a la participación en la rueda virtual, qué aspectos tomar en cuenta y cómo poder prepararnos como pymes. También quisiera invitarlos al 18 de agosto que se llevará a cabo el segundo webinar a esta misma hora. Conversaremos sobre los elementos que debemos considerar durante la participación. Y el 25 de agosto vamos a dialogar sobre el seguimiento posterior a las reuniones virtuales. Esta sexta edición de la rueda virtual de negocios tiene el propósito de impulsar y abrir nuevas posibilidades comerciales para las empresas agroalimentarias de la región y voltear a ver a mercados regionales justo como oportunidades. Entonces, esta serie de conferencias está pensada para apoyar su experiencia y que su participación sea lo más provechosa posible. Bueno, pues quisiéramos hacer extensiva obviamente la invitación a sumarse sobre todo a la sexta edición de la rueda virtual de negocios de las cadenas agroalimentarias que se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre y ya iremos compartiendo durante esta sesión también correo electrónico, enlaces para que aseguren su participación y registro tanto en la rueda virtual como en la rueda virtual como en los webinars de preparación que tendremos. Agradezco muchísimo la participación, como mencionaba, de nuestros colegas panelistas de Instancias Amigas, de ICA, SECAC, SIECA, a la empresa Frutipaz que está representando en este momento el señor Mauricio y que hoy nos compartirá su experiencia en las ruedas virtuales en las que ya ha participado previamente y a todos pues agradecida por su tiempo y su disposición y bueno, sin ánimo de agotar más tiempo, esperamos que esta jornada sea sumamente provechosa para ustedes. Muchísimas gracias por tus palabras Susana y acto seguido escucharemos a Esmeralda Orellana, especialista de promoción comercial de la SIECA, quien realizará la presentación como participar en la rueda virtual de negocios. También comentar que les invitamos a que estén pendientes del chat para que puedan apoyarnos en llenar una encuesta, así también como las empresas que estén participantes o que desean participar de esta serie de conferencias y de la rueda virtual de negocios en su sexta edición que puedan acceder a un link que les vamos a poner en el chat para que puedan hacer el registro efectivo. Adelante Esmeralda. Muy buenos días, muchas gracias. Tal y como mencionaba Deciré García, soy Esmeralda Orellana, especialista en promoción comercial y en este día les voy a comunicar un poquito sobre la rueda virtual de negocios y cómo ustedes pueden participar. Solo me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Esmeralda, tal vez solo la pone en formato presentación. Gracias. Listo. Nosotros junto con FAO y CAICAC tenemos ya desde el 2020 que estamos trabajando en hacer las ruedas virtuales de cadenas agroalimentarias entre América Latina y el Caribe. Como ustedes pueden ver, ya tenemos cinco a la fecha. Hacemos alrededor de dos ruedas virtuales por año y hemos tenido un total de empresas participantes de dos mil setecientos setenta y ocho con una intención global de negocios por más de ciento veintidós millones. Esto implica que la rueda es un total éxito para las empresas que participen. Así es que nosotros los motivamos a que ustedes puedan seguir ingresando y participando. Como ustedes pueden ver aquí, el flyer de la información, ustedes pueden participar. La rueda se va a llevar a cabo desde el cinco al nueve de septiembre. Las inscripciones ya están abiertas dentro de la plataforma Redka. El horario para que se puedan ejecutar las reuniones virtuales son de nueve de la mañana a cuatro de la tarde para Centroamérica y de diez a cinco de la tarde para los demás países. Cabe mencionar que la rueda virtual es sin costo alguno, ya que todos los socios están contribuyendo a que los participantes y las empresas puedan participar sin realizar algún costo adicional. Ahora bien, ¿quiénes son los sectores participantes? Tenemos cuatro grandes raíces que son los productos primarios y sus derivados, que en este caso tenemos frutas, verduras, mariscos, semillas, cárnicos, miel. Tenemos alimentos transformados que ya pueden ser azúcar, quesos, lácteos, aceites, productos de panadería, condimentos, sal y sodio y preparaciones alimenticias, bebidas y jugos saludables. Y también hemos incluido servicios de comercialización, donde pueden incluirse distribución, logística, asesoría, marketing, transporte, courier y toda la información relacionada a tecnología. Y finalmente tenemos los servicios de producción, donde hemos incluido la innovación tecnológica agrícola, que es algo que está en apogeo últimamente, la maquinaria y equipo y obviamente todos los insumos agrícolas. Ahora bien, ¿quiénes pueden participar? Tienen que ser las empresas que son parte de los sectores que acabo de mencionar y aparte de eso, tienen que ser de América Latina y el Caribe para poder participar. Empresas con interés de exportar, tienen que ser empresas que a este punto estén desarrollándose y haciendo todo lo posible para poder llevar sus productos a otros mercados. Adaptibilidad a la solicitud del comprador. Con eso nos referimos de que son empresas que normalmente tienen reuniones con los compradores y muchas veces los compradores solicitan algún tipo de cambio, ya sea de empaque, de etiquetado, de cualquier otro tipo de cambio que pueda ser relacionado al producto o al empaque en sí y capacidad exportadora. Nos referimos a que puedan tener la maquinaria y la capacidad mercadológica para poder responder ante un pedido que el comprador realice. Ahora, ¿qué necesitan para participar? Lo primero es que tienen que ser parte de Redka. En unos minutos les voy a explicar qué es Redka. Necesitan tener un logo de la empresa, fotografía del producto, un catálogo, ya que para Redka es importante que ustedes puedan tener un catálogo donde se puedan presentar los productos con la descripción del mismo. Y nosotros hacemos la recomendación de una ficha técnica del producto, donde ustedes pueden incluir características, componentes, los costos, si es posible la cantidad de producción que pueden hacer mensual. Y en algunos casos hay empresas que incluso incluyen la partida arancelaria para que el comprador pueda ubicarla. En esta misma información ustedes pueden agregar la información de su empresa. Ahora bien, ¿cómo, cómo registrarme a la rueda virtual? Tenemos dos opciones. La primera es que ustedes puedan completar el enlace de preregistro y este lo va a llevar a un Google Form que está hecho exclusivamente para la rueda virtual sexta edición, donde ustedes solamente van a colocar la información de la empresa, el sector, si están interesados en compra y venta, y la información como teléfono y correo electrónico para que un técnico de negocio se pueda comunicar con ustedes y ayudarles a completar la información. La segunda opción es que puedan hacerlo directamente desde la plataforma Redka, que este es el enlace, y ahorita mismo yo les voy a explicar cómo ustedes pueden completar la información. Bien, muchos se han de estar preguntando que qué es Redka. Redka es una plataforma regional de inteligencia comercial que fue desarrollada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, a través del Centro de Estudios para la Integración Económica. La plataforma fue creada en el 2016. Nosotros brindamos un acceso a una gama de empresas, de tecnología, de información, que les servirá a muchos de ustedes y el punto principal es que se pueden desarrollar redes de negocios de empresa a empresa. A la fecha tenemos alrededor de 28.000 empresas participantes. Hay empresas multinacionales, cadenas de supermercados, MIPIMES, organizaciones a nivel regional, gremiales y cámaras que están siendo asociadas y con cuales trabajamos en diferentes ruedas. Es importante mencionar que estamos triple certificados, esto en relación a la seguridad de la información, así es que su información no corre peligro dentro de Redka. Hemos realizado a la fecha más de 30 ruedas virtuales desde el 2016 para acá. También pueden acceder a la Redka en nuestra aplicación, que la encuentran en iOS y para Android y en Apple. Y solamente pueden poner Redes Centroamericanas de Comercio y ustedes pueden descargarla y automáticamente pueden participar de las ruedas virtuales. En la parte izquierda ustedes pueden ver algunos flyers que hemos utilizado de ruedas anteriores. Dentro de la misma plataforma ustedes pueden encontrar informes económicos realizados por SEACA. Y es muy importante mencionar que hoy tenemos un componente de feria virtual y con eso mismo tenemos acceso a webinars que muy pronto les voy a explicar al respecto. Como les mencionaba, los componentes de Redka virtuales de negocio, este permite a la empresa que pueda conectarse con sus contrapartes como clientes, socios, incluso pueden llegar a ser proveedores. Y esta parte se divide en dos. Una que está dedicada a las ruedas virtuales de negocio y la otra parte que está dedicada a conferencias. Dependiendo el tipo de rueda que se esté llevando a cabo, así es como nosotros subimos las conferencias. Por ejemplo, en este caso, ustedes van a poder encontrar esta conferencia dentro de la plataforma para que puedan conocer un poco de la plataforma y de la otra información que van a brindar los demás socios. Entonces, está el punto de me mantengo informado, donde ustedes pueden encontrar oportunidades de negocio, estudios de mercado, catálogo de empresas y noticias regionales. En hago negocios es una pestaña en específico dentro de Redka donde ustedes pueden comunicarse con otros empresarios si tuvieran interés, dependiendo del catálogo de empresarios que os han visto y donde ustedes mismos pueden abrir una sala virtual. Ahora bien, ¿Cómo ustedes se pueden registrar dentro de la rueda virtual? El primer paso es que ustedes puedan registrarse en la red centroamericana de comercio, Redka. Sería en este enlace que muy pronto les pondrán en su chat. Después de que ustedes hayan completado su registro, cabe mencionar que el registro es totalmente gratuito. Solamente deben de agregar el nombre de la empresa, el correo y una contraseña para que ustedes puedan ingresar. Cuando ustedes ya una vez hayan ingresado, van a poder ver el banner de la nueva rueda virtual de cadenas agroalimentarias, sexta edición. Ustedes solamente necesitan solicitar participación y después van a completar el formulario de registro. Perdón. Para completar el formulario de registro, ustedes necesitan agregar la información del representante de la empresa, que normalmente es el correo, el nombre, el teléfono. Y adicional a esto, se ha creado una opción para que ustedes puedan crear un avatar de acuerdo a su perfil y lo anexan junto con el representante de la empresa. También es necesario de que seleccionen los idiomas en que ustedes tomarían las ruedas virtuales. Las opciones que tenemos son español, inglés, francés, incluso coreano, para que ustedes puedan verificarlo. Y la siguiente es el, si ustedes tienen interés de compra y venta, ustedes van a poder ver un recuadro donde ustedes van a poder seleccionar si están interesados en frutas y vegetales, en semillas, en miel, cárnicos o productos de preparaciones alimenticias. Van a ver el cuadrito que a un lado dice si están interesados en compra y venta. Esto para que ustedes puedan tener la facilidad de mostrar sus intereses. Finalmente, ustedes tienen que crear un stand. En este stand, ustedes tienen la opción de poder seleccionar un color de acuerdo a sus intereses o al color de marca que ustedes tengan. Es necesario que coloquen el logo de su empresa que iría en esta parte de acá. Si ustedes ven, el logo es de 150 por 75 y también pueden agregar una imagen principal que es la que se mostraría en esta parte de acá. En este caso no les doy, lo ideal es de 250 por 150, pero igual pueden colocar una imagen que sea amplia sin ningún problema. Adicional a esto, como les mencionaba anteriormente, es importante que ustedes puedan tener un catálogo. Si no lo tienen, de igual manera pueden inscribirse a la rueda virtual, pero esto les puede generar una mejor visibilización con sus compradores y que puedan tener mayor información de sus productos. Adicional a eso, pueden agregar una galería de fotos donde pueden colocar fotos de su empresa y de sus productos. Y esto sería lo principal que irían viendo los compradores al momento de ver el perfil de ustedes. Cuando ustedes ya han realizado la creación de su producto, al final normalmente ustedes van a poder visualizar su stand virtual. En él van a poder verificar cómo aparece la información para el comprador. Y una vez ustedes hayan terminado de enviar la solicitud, les aparecerá este mensaje de que usted ya está dentro de la rueda virtual de negocio. Nosotros normalmente nos tardamos alrededor de siete días en validar el perfil. Eso porque nosotros queremos estar totalmente seguros que los que participen están dentro de los sectores, dentro de los países y que las empresas puedan tener una experiencia muy buena dentro de la rueda virtual. Una vez que la empresa ya ha sido aceptada, entonces puede hacer el perfilamiento de la contraparte o del comprador y pueden ir verificando la información, los intereses de todas las empresas participantes. Ahora, si ustedes quieren saber cómo agendar reuniones dentro de la plataforma Redka, los invito a que puedan participar el 18 de agosto, donde les vamos a explicar qué es lo que necesitan para prepararse durante la rueda virtual. Entonces yo les estaría explicando cómo verificar el perfil de un potencial comprador para que ustedes ya tengan toda esa información y no les cueste para nada registrarse la información. Cabe mencionar que Redka es una plataforma bastante amigable e intuitiva. Entonces eso les ayuda en gran manera a los empresarios a que puedan direccionarse. Entonces cualquier información adicional que ustedes quieren, les dejo mis datos, mi correo y el número de teléfono de parte del centro para que ustedes puedan comunicarse con nosotros ante cualquier duda o información que ustedes necesiten de cómo registrarse a esta rueda virtual. Los invitamos ya que es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Esmeralda. Información valiosa, sin duda, ¿verdad? En la que motivamos a nuestros participantes a tener en cuenta. Sin duda alguna es importante también poder conocer cómo nos tenemos que preparar y a continuación escucharemos a nuestro colega Daniel Rodríguez Sáenz, gerente de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA, quien realizará una presentación sobre esos aspectos claves que debemos considerar, qué preparación deben tener las empresas previo a su participación en una rueda virtual de negocios con miras a un éxito y poder concretar esos negocios que tanto estamos esperando luego de esta pandemia. Adelante, Daniel. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Deciré, colegas, un gusto estar acá con ustedes compartiendo sobre este importante tema. Voy a compartir la pantalla y me dicen y me dicen, por favor, que que están viendo, que están viendo correctamente. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, adelante, Daniel. Se te escucha y ve perfectamente. Ok, muy bien, muy bien. Arrancamos entonces. Bueno, como les comentó, deciré hace unos minutos y también Esmeralda, la idea que nos hemos planteado es compartir con ustedes tres momentos de preparación para las ruedas virtuales. Hoy iniciaríamos con la fase previa. Unos pequeños recordatorios y resúmenes que yo creo que son importantes en este momento es compartir con ustedes que las ruedas de negocios son un punto de encuentro que permite establecer contactos comerciales con socios estratégicos que pueden ser clientes, que pueden ser proveedores de servicios como vimos en esta ocasión que mencionó Esmeralda, pues tenemos también esa posibilidad. Toda esta incorporación además de proveedores de insumos y servicios es como para facilitar la posibilidad de generar negocios. Algo que es muy importante y por lo que la presentación se hace la preparación se hace muy relevante es porque estas citas de negocios se hacen se desarrollan en un periodo determinado y para poder sacarle el mayor provecho a este periodo es importante que las empresas digamos tengan una estrategia de cómo van a comportarse cómo van a abordar esas citas. Uno de los grandes de las grandes ventajas que tiene la red como comentó Esmeralda es que las citas ustedes las van a poder generar desde cualquier dispositivo celular o computadora que tengan conexión a internet. Así que esto realmente les puede facilitar mucho el trabajo y al final lo importante que ustedes siempre tengan en mente es que estas citas les van a permitir conocer a clientes proveedores intercambiar información y probablemente establecer condiciones para digamos una eventual negociación de sus productos. A medida general lo que quisiera comentarles hoy son primero unas ideas de la importancia de establecer unos objetivos seleccionar la rueda que si bien ustedes en esta oportunidad ya la seleccionaron creo que es importante que en futuras ediciones también consideren esto y arrancar con el primer tema de la preparación de la rueda que sería lo que tiene que ver con el antes. Lo primero que quisiera comentar con ustedes es que al igual que en las estrategias digamos de negocios de cada una de sus empresas es muy importante tener claro cuáles son los objetivos que ustedes están planteando con esta participación en la rueda virtual para que al final puedan definir si fue provechosa o no. Algunos de los digamos de los objetivos que generalmente se plantean las empresas que participan en estos eventos bueno buscar nuevos clientes o proveedores de insumos o materias primas o proveedores de servicios que los ayuden a consolidar su posición en un mercado identificar agentes o distribuidores en un mercado determinado eso es tremendamente importante explorar nuevos mercados tomen en cuenta que una de las estadísticas que tenemos en estas ruedas es que participan más de 20 países generalmente entre 20 y 25 países y eso les permite digamos a ustedes poder explorar mercados promocionar sus productos muchos de ustedes han tenido digamos el interés de introducir o validar un nuevo producto y eso se puede hacer en un evento de esta naturaleza y algo que también es importante que no es menor es que les permite a ustedes adquirir experiencia en actividades de promoción comercial algo que les quiero decir es que todo lo que no se mide no se puede digamos no se puede definir con claridad si esto ha sido exitoso o no y yo los invito a que ustedes se planteen algunas metas por ejemplo identificar un número específico de potenciales compradores mejor si pueden definir en cuáles mercados definir una estrategia de participación para sus días en la feria por ejemplo presentar el producto a cuatro personas al día o identificar tres proveedores de empaque para que les puedan ustedes digamos obtener las cotizaciones del caso aquí esa sería mi primer sugerencia tengan bien claro digamos que es lo que ustedes quieren lograr con la participación en este evento para que les saquen el mayor provecho esto si bien ustedes ya ya van a tomar la decisión de participar en este evento yo creo que siempre hay unos elementos muy importantes a tomar en cuenta cuando se seleccione digamos una rueda virtual de negocios o la participación en una misión los primeros tienen que ver con el área geográfica es decir aquí esto tiene tiene foco en los países de América Latina y el Caribe así que ese es el primer tema así dentro de sus estrategias de crecimiento de exportación está este es el área de su interés la región de su interés pues esto sería importante si ustedes estuvieran pensando en vender productos en Europa probablemente este no sería el evento para ustedes es muy importante que se aseguren que los sectores que están involucrados y que participan en la feria realmente representan los productos que ustedes tienen que tienen o son los que podrían usar los servicios que ustedes ofrecen entonces en este caso tenemos la gran ventaja de que es un evento que tiene enfoque de cadena es decir hay tanto productores proveedores de servicios también entonces yo creo que aquí tienen ustedes una amplitud y algo que es muy importante que se vinculan los tres analizar la trayectoria y la periodicidad a ver si es un evento que se va consolidando como ustedes saben esta es la sexta la sexta edición y además les hemos presentado los resultados previos que son bastante halagadores siempre es bueno conocer quiénes son los organizadores del evento ya que de alguna manera creo que pueden demostrar la seriedad entonces bueno en este caso yo creo que tenemos las características adecuadas para que esta sea una rueda de interés para todos ustedes que estén interesados en comercializar sus productos y servicios en la región luego vienen los temas importantes que hay que mencionar aquí a la hora de prepararse específicamente para la rueda algunos de ellos ya los ya los comentó Esmeralda con mayor detalle pero lo primero es registrarse en la rueda porque la inscripción el agendamiento y la realización de las citas va a depender de eso y aquí una digamos una recomendación háganlo lo más pronto posible digamos aquí siempre está la posibilidad que aún la semana en la que en la que se está realizando el evento las empresas se pueden registrar pero nuestra recomendación es regístreselo antes posible para que pueda prepararse bien un tema que es de vital importancia que comentó Esmeralda también es completar claramente su perfil hacer una correcta selección de sus productos o servicios dentro de los listados que se incluyen en la en la en el evento porque de eso va a depender digamos que ustedes puedan ser identificados por los posibles socios tengan tengan una buena descripción de su empresa y aprovechen todas digamos las herramientas que tiene el sistema digamos para promocionar sus productos por ejemplo información complementaria del perfil fotografías alguna carta de presentación son elementos que son bien bien importantes el otro tema que no es menor y que de una vez creo que la primera validación la estamos haciendo ahorita es que ustedes deben validar todo lo que son los requerimientos tecnológicos es decir necesitan un dispositivo electrónico unos audífonos un micrófono una cámara realmente asegúrense de tener todo eso y que eso funcione porque de alguna manera este es el corazón digamos la herramienta que les permitirá a ustedes poder desarrollar sus citas y luego un tema que también es muy importante es lo que tiene que ver con la gestión de las citas y aquí nuestra recomendación es que esta gestión de las citas arranque desde digamos desde el momento en que se registren porque como ustedes se van a dar cuenta conforme cada una de las empresas participantes se van registrando ahí tienen sus perfiles qué es lo que les permite esto a ustedes de hacerlo con tiempo investigar cuáles son las empresas que están participando y a partir de ahí priorizar los potenciales socios digamos con quien ustedes se quieren reunir sean muy proactivos invitando a reunirse a los compradores o a los proveedores de servicios de su interés no tengan pena de utilizar las herramientas para la gestión para la gestión de las de las de las citas y también para aceptar las citas recuérdense que esto como funciona es ustedes hacen una invitación y la persona que está del otro lado tiene que aceptarlo pero ustedes también deben aceptar a la persona que que está que está invitándonos y aquí algo que es muy importante concéntrense en aquellas personas que cumplen con el perfil que ustedes están buscando que son del país que a ustedes les interesa que brindan el servicio que a ustedes les interesa que prestan digamos o manejan los productos que a ustedes les interesan porque de alguna manera esto es lo que les permitirá aprovechar el tiempo luego es muy importante seleccionar cuál es la persona adecuada para participar pues por supuesto que tiene que ser una persona que conozca mucho de la empresa que conozca del producto que tenga la potestad de negociar en nombre de la empresa muchas veces digamos los procesos de negociación inician en estas citas y es importante para agilizar el proceso que no haya que luego ir a hacer consultas a otra persona al interno de la empresa para poder responder y por supuesto temas de personalidad y experiencia personas que que son extrovertidas que tienen facilidad para comunicarse son las personas que deberían de participar un tema no menor es el que tiene que ver con el con el idioma en este caso la gran mayoría de los participantes hablan español sin embargo como eso está también invitándose a empresas del 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 caribe el el idioma pues inglés también en algunos casos se utiliza y lo otro es bueno una vez que se seleccionaron esas personas pues ustedes mismos deben o prepararse si son ustedes los que van a participar o estar seguros que las personas que van a representar la empresa están bien preparadas con que con conocimiento del sector de su producto del mercado y cuando hablo del mercado es que un poco nuestra invitación es que consideren que hay más de 20 países siempre sería bueno que ustedes dentro de su estrategia tengan una priorización de cuáles son los países o las regiones de su interés si ustedes quieren crecer en centroamérica por ejemplo pues habría que tener digamos cierta precaución en reunirse con empresas del sur porque la dinámica la logística y todo eso es completamente diferente entonces es importante si ustedes logran priorizar los países pues conocer un poco los sistemas de distribución los productos competidores y algo que es muy importante es que si ustedes de alguna manera están dispuestos a negociar o quieren iniciar procesos de negociación pues temas vinculados a precios a volúmenes a orden mínima de compra a periodicidad de entrega a manejo de comisiones y logística pues deberían detenerlos ustedes por ahí para poder entablar una digamos una buena conversación luego viene todo lo que se relaciona a material promocional lo primero que nosotros los invitamos es que tengan una buena presentación comercial aquí básicamente eso es lo que ustedes van a utilizar como herramienta número uno para la cita y ahí que puedan contar una historia que esté centrada en los beneficios del producto y de la empresa presentar cifras y datos que los hace diferente a los demás es muy importante y siempre tener en mente cuáles son las necesidades de los clientes por supuesto que les recomendamos que tengan un folleto de la empresa que defina sus productos que defina cuál es su mercado meta que defina quiénes son sus clientes qué beneficios está usted ofreciendo y por supuesto todo lo que tiene que ver con las capacidades de la empresa clientes satisfechos principales destinos de exportación principales clientes testimonios o referencias algo que también es muy importante es que ustedes trabajen en una ficha del producto digamos la suma de una ficha de producto podríamos decir que es el catálogo y ahí es importante que se hable de la marca del nombre de la empresa de una descripción detallada del producto de unas presentaciones o tipos de la vida útil es decir todos esos elementos que les permiten a ustedes acelerar el proceso digamos de negociación aquí estamos hablando por ejemplo cuántos paquetes pueden venir en una bolsa cuántas bolsas van en una en una caja cuántas cajas van en una paleta es decir ese tipo de información es realmente relevante y útil digamos en ese proceso de diálogo por supuesto que el tema de tener una buena página una buena página web que complemente la información que ustedes tienen porque tengan por seguro que tanto ustedes como las personas con las que se van a reunir saliendo de la reunión si no es que no lo han hecho antes van a ir a investigar quiénes son quiénes son ustedes y también es bueno tener en algunos casos algunos videos de la empresa principalmente vinculados a temas específicos por ejemplo con procesos de producción con programas de calidad y usos y beneficios del producto que ustedes los puedan tener por ahí a la mano en caso que se necesite y probablemente un elemento que ahora no es menor es que ustedes vayan desarrollando digamos una estrategia de redes sociales que les permita dar mayor visibilidad y reconocimiento de su marca publicar fotografías de sus productos y sus características mantener actualizados sus datos digamos y compartir experiencias de los clientes es decir hagan un esfuerzo por tal vez arrancando de los primeros que hablamos hacia estos pues tenerlos preparados para la la rueda y un poco ya para ir para ir cerrando hay un elemento que les queremos recomendar es que para esta reunión elaboren una agenda de los temas a tratar es muy común que uno se emocione que empiece a hablar de cosas que no son particularmente relacionadas con el negocio que si bien generan confianza con la persona con la que uno está hablando pues presentan el reto digamos de que se puede pasar el tiempo que está designado para la cita y no aprovecharla de la mejor manera hacer una pequeña agenda en la que ustedes sepan que tienen que presentar su empresa que tienen que presentar al comprador o proveedor de servicios que tienen que dar los detalles de sus productos una sección de consultas en las que ustedes definan cuáles son los temas que quieren que quieren consultarle a la persona con la que se están reuniendo su trayectoria sus mercados y segmentos que atiende los productos que maneja los servicios que ofrece si es un distribuidor y finalmente nunca olviden de los pasos a seguir y finalmente decirles que las ruedas virtuales son un excelente lugar para buscar clientes y proveedores y para realizar investigación de mercados las más de 2.500 empresas que han participado con nosotros eso es uno de los elementos que siempre rescatan algo que es muy importante es que estas ruedas virtuales de negocios permiten establecer contactos generando ahorro tiempo y un menor costo logístico porque como vimos se pueden hacer desde cualquier lugar pero lo más importante y el mensaje que queremos que se quede con ustedes el día de hoy es que una correcta participación para participar en la rueda contribuye al logro de los objetivos planteados así que bueno muchas gracias y esperamos que esto sea de utilidad para todos ustedes bueno muchísimas gracias Daniel por tu presentación para las empresas presentes es importante que ustedes cuenten con toda la información durante esta sesión pero que decir de las empresas que han tenido éxito en ediciones anteriores y que puedan compartirles su experiencia es por ello que ha llegado el momento de presentar al señor Mauricio Jiménez presidente de la empresa colombiana Frutipas esta empresa cuenta con más de 18 años de experiencia en desarrollar proyectos productivos de alimentos para el sector agropecuario dentro de los productos se encuentran 16 tipos de pulpa pasteurizada de fruta natural y 19 mezclas de verduras con frutas consideramos a Frutipas un caso de éxito por ser la primera de más de 685 empresas con mayor cantidad de citas de negocios y montos de intención de negocios con acercamiento también con más de 10 países de la región damos la bienvenida a Frutipas adelante el espacio es suyo muy buenos días para todos mucho gusto mi nombre es Mauricio Santiago soy representante legal de la asociación de productores de frutos del sumo Paz Frutipas y bueno Frutipas pues nace en el 2004 y estamos ubicados en el centro de Colombia en Fusagas Uba contamos con 130 socios 25 asesores externos y nos queremos expandir para poder colocar nuestros productos a nivel internacional ya que la pandemia pues nos acarreó muchísimos problemas en cuanto al ámbito de producción en cuanto al ámbito comercial entonces cambió todo el esquema de la parte productiva Frutipas es una organización encaminada al desarrollo de productos alimenticios en general y estamos nuevamente ubicados aquí en Colombia en el sector del suma Paz en Fusagas Uba y esto lo hacemos para el fortalecimiento del sector agropecuario y contamos con el apoyo de todas las instituciones de las instituciones nacionales y en este caso pues llevamos participando ya varias ruedas de negocios aproximadamente unos tres con ustedes que son nuestro aliado en Centroamérica CIECA y todos los el IICA y todos los compañeros que nos acompañan CECA y la FAO esto pues ha causado pues una conmoción realmente la seguridad alimentaria y es lo que queremos estar aerolítica pues en 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 aras de de ayudar a fortalecer a las otras empresas como proveedores y toda la parte logística también pues la necesitamos el apoyo financiero es fundamental miren créanme que comida no se produce sin tener ese apoyo financiero para que se pueda desarrollar y algo muy importante y fundamental que yo le digo a todos los compañeros de la parte productiva y lo dijo nuestro compañero Daniel lo que no se mide difícilmente se puede evaluar las producciones del sector agropecuario tienen que ser encaminados a poder producir 12.5 toneladas como mínimo de producto a año en todas las líneas de producción frutas verduras hortalizas proteínas y adicionalmente pues nosotros llevamos el encadenamiento productivo hacia exportación porque pues es lo que ahorita le apuntamos al 70% exportación 30% nacional y nos proyectamos para poder tener nuestras tiendas frutipadas a nivel internacional siguiente presentación por favor la experiencia con la rueda virtual pues interesantísimo desde el principio no dudamos en acercarnos a CIEC a la FAO le he golpeado las puertas a la FAO por mucho tiempo y pues esta fue una oportunidad muy interesante con IICA estuve acá en Colombia en la Universidad Nacional que queda su sede principal y con la CIEC pues ellos todo este equipo de trabajo pues nos ha ayudado a promocionar la comercialización de nuestros productos y servicios agroalimentarios para Centro y Suramérica porque Centro y Suramérica es interesante el contexto lo decía el compañero de comercio internacional Daniel que la cuestión de de poder ubicar nichos específicos a pesar de que nosotros pues estamos apoyados por ProColombia en Colombia ProColombia nos proyectó para veintiocho oficinas a nivel internacional yo solo solicité doce de esas doce pues estamos mirando pues ubicarlas estratégicamente porque no podemos ir a todos los países sino específicamente a esos para poder colocar nuestro punto de venta nuestro punto de venta comercial es franquiciado tienda frutipas y es lo que queremos pues proyectarnos ha sido difícil difícil el el podernos posicionar pero ahí vamos ahí vamos dándole al ejercicio esto nos permite pues promocionar todos los productos en el sector de alimentos en en los compañeros que están en Centroamérica pues también hemos tratado de que Guatemala Honduras Panamá nos tenga punto de de referencia Venezuela también se incluyó Brasil hicimos convenio con tenemos convenio ahorita estamos firmando convenio con Chile para importación de manzanas y guas porque pues ellos producen pero entonces se queda corta la producción tanto en Colombia como en la parte productiva a nivel internacional con productos primarios que es la negociación para comprar y con derivados de alimentos transformados como les comentaba esto es una conserva de verdura con frutas para untar en panes esto es piña con lechuga este es de maracuyá con abuyama 500 mililitros ven la diferencia entre 240 y 500 mililitros y la presentación de litro mango con abuyama para untar también esto es de la línea de conservas de verdura con fruta adicionalmente pues tenemos también lo que son zumos esto es un zumo de mora es un subproducto que sale del procesamiento de la mora es el líquido este líquido no lo puedo incorporar a la pulpa porque nos quedaría la pulpa muy aguada y me tocaría meterla espesante y otro poco de cosas que no queremos porque queremos que nuestros productos sean lo más natural posible en la línea de cítricos todo lo que son cítricos limones, limas y naranjas todo lo que es la línea de cítricos que son cinco tenemos este producto que es zumo el zumo natural de mandarina entonces me dice la gente pero es que tiene agua le digo no eso no es agua ese es el componente de la mandarina totalmente se lo agita y el producto quedó armado automáticamente precisamente lo dejamos así para no meterle los estabilizantes porque pues los estabilizantes es un agregado químico y no quiero dañar el producto sino tenerlo lo más naturalmente posible posible siguiente presentación las posibilidades de negocios pues interesantísimo vuelvo y le repito con estas ruedas de negocio nosotros venimos participando adicionalmente en llevo ocho agroespos catorce ferias en Pusagasugá en la feria de exposiciones acá en Pusagasugá dos ferias en los llanos orientales y dos ferias en la Guajira entonces eso nos da una cavidad bastante interesante para poder hacer el ejercicio de integrar de integrar a los compañeros y venderles la idea de que sí se puede o sea es que la cadena la cadena productiva que es la base estaba muy aislada de la cadena agroindustrial entonces lo que necesitamos es cerrar esa brecha para que esa brecha pues tenga desarrollo con con todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria porque pues es la base de todo el proceso que estamos llevando a cabo ¿me están escuchando bien? perfectamente don Mauricio ah bueno bueno sí porque de pronto a veces se le va uno el audio y queda uno ahí hablando solo entonces esa brecha teníamos que cerrarla y a partir de eso cuando utilizamos el vidrio como elemento de protección del alimento el vidrio nos permite tener el producto cuatro años empacado o sea y una vida útil de cuatro años queremos entrar posteriormente a los enlatados todo lo que es la línea de enlatados nos dura cinco años o sea en vidrio cuatro en lata cinco ¿por qué? porque plásticos y frescos pues tienen una vida útil bastante corta y la cadena de frío pues nos incrementaría un montón los costos de operación esos costos de operación se fueron reflejados en empacar en vidrio o sea yo no utilizo frío por el momento esto que ha empacado dura 48 meses y es interesante no pierde propiedades organolépticas ni palatabilidad no tiene ningún cambio y eso es lo que queremos pues llegar a eso los países que tenemos pues en mente ya les había mencionado algunos que es muy interesante Panamá por ejemplo yo sueño con tener metido en Panamá Brasil Brasil aunque tiene una parte productiva muy alta pero les hace falta también ese contexto de seguridad alimentaria para nosotros es vital en una de las filminas van a entender el porqué y la condición de poder traer otros proveedores o sea ayudar a nuestros compañeros de Centroamérica donde no tengan tampoco pues esa parte productiva y entren a sembrar 210 210 árboles de cítricos y 50 mil lechugas que es lo que yo le digo a la gente usted es productivo en una hectárea cuando mete 50 mil lechugas de lo contrario es el contexto luego hacer el proceso de transformación y poderlo canalizar para poder tener esta interacción entre Argentina Bolivia Brasil Salvador Guatemala Nicaragua Panamá estamos todos inmersos en esto siguiente presentación siguiente presentación ¿me escuchan bien? ya recomendaciones de participar pues yo le digo a todos los compañeros que que estén interesados en la parte de producción comercialización y comercio internacional mire es un mundo maravilloso mediante el esfuerzo de estas instituciones como son pues DICA SIECA pues hemos venido pues de la manito como dicen pues tratando de ayudarnos porque pues realmente ese es el esfuerzo del sector agroalimentario que en este momento pues queremos entrar a participar nosotros participaremos por contenedor con 51 mil botellas 51 mil botellas por contenedor para poder mensualmente para poder tener que es lo que el compañero Daniel comentaba de la capacidad que uno debe tener es que la capacidad se mide en cuánto tengo sembrado pero cuánto puedo empacar la gente no hace esos cálculos o sea para empacar un contenedor de pulpa de fruta tengo que tener mínimo 4 hectáreas funcionando para poder hacer ese proceso ¿por qué? porque la parte de las frutas tienen unos componentes específicos de rendimiento y ustedes por ejemplo no sabían que por ejemplo todo lo que son las parchitas culupa, granadilla, maracuyacuruba y badea al hacer la extracción del jugo solo tenemos un rendimiento del 30% mientras que cuando transformamos todas las berries por ejemplo fresas, moras uchúas todas las berries tienen un rendimiento aproximadamente bien marcado del 45% las condiciones por ejemplo de otras frutas como el mango la papaya las llamamos frutas carnosas ya tienen un rendimiento del 80% pero en todas las líneas nos va a sobrar un subproducto que es un líquido como en el caso de la mora que les mostraba ese líquido ese líquido yo no lo puedo incorporar a la pulpa porque me quedaría aguada o me tocaría meterle espesante y hacer otro tipo de conversión que no se me hace rentable entonces más bien saco el producto lo elaboro para otra línea y saco un producto nuevo porque es un es un sumo puro esto lo pueden disolver con agua lo pueden disolver con leche viene a 18 grados Briggs y ese es otro otro punto interesante la cantidad de azúcar dentro de los productos nos marcan diferentes nombres estamos desde fruta fresca y tenemos fruta fresca que son 8 grados Briggs 18 grados Briggs jugos 22 grados Briggs compotas para bebé 25 grados Briggs frutas en almíbar 28 grados Briggs jaleas 40 grados Briggs pulpas de fruta 50 grados Briggs conservas de verdura con fruta 67 grados Briggs mermeladas 72 grados Briggs bocadillos 85 grados Briggs miel de abejas entonces esta gama de productos pues amplía todo un portafolio que podemos manejarlo como queramos les cantaba ahora si bien con el que casi siempre cierro las conferencias o cualquier charla con mis compañeros la población mundial en este momento está sobre los 8 mil millones de habitantes en el mundo y tan solo el 1% producimos comida ustedes que producen siguiente presentación ante todo darles las gracias a Dios primeramente agradecerles a ustedes como organizadores de esta mejor dicho esto es la macheta si no hubiera habido pandemia yo creo que no nos habíamos conocido Ica muchísimas gracias al doctor Daniel y doctora de Cire Sieca y Susana de la FAO un cordial saludo porque pues la FAO está en la responsabilidad de colaborar muchísimo más con esto hemos tratado de entrar con la FAO para proveer a los países que están en conflicto también proveedurías de alimentos ya elaborados ojalá en paqueticos de aluminio de aluminio como las raciones de campaña o sea me gustaría que pudiéramos hablar con Susana Esmeralda de la Sieca muchísimas gracias Osvaldo de SECAP y agradecerles de un sentido de corazón en nombre de nuestro pueblo colombiano darles las gracias por tenerlos en cuenta en esta magnífica mis datos quedan ahí en la última presentación y esperamos poder contar tanto con ustedes y ustedes con nosotros gracias Dios los bendiga muchísimas gracias don Mauricio sin duda alguna información valiosísima de su experiencia en la red de negocios y sobre todo su experiencia exportadora en el marco de esta alianza que tenemos FAO y ICA CIECA SECAC el tema de encadenamiento productivo sin duda alguna es crítico en estos tiempos agradecemos nuevamente a don Mauricio Jiménez de la empresa Frutifaz y a continuación de forma muy breve vamos a darle espacio a nuestra colega Susana Madrigal Paz de la FAO y Esmeralda Orellana quienes brindarán una breve reflexión sobre lo presentado sin antes no omitir invitarlos a llenar la encuesta de satisfacción de este seminario así como también poder ingresar sus datos para poder iniciar el proceso de registro de la rueda virtual de negocios adelante Susana y adelante Esmeralda hola que tal muchísimas gracias Mauricio y a nuestros colegas yo quisiera hacer una reflexión muy muy rápida realmente al respecto y haciendo acá mis notas quisiera solamente poner sobre la mesa lo importante que es cuando la PYME conoce el mercado sobre todo porque el señor Mauricio ya nos comentaba un poco al respecto que es precisamente bueno él nos dice las necesidades alimentarias son muy importantes y yo quiero estar ahí para tratar de solventar esas necesidades y cuán importante es que esto contribuye justo a mejorar un ingreso económico por supuesto de familias que forman parte de la PYME pero sobre todo que es un aporte a la seguridad alimentaria del espacio del lugar del mercado al que estamos incursionando entonces no quisiera llevarme tampoco mucho tiempo pero me parece que este es un tema muy importante para que las PYMEs de la región comiencen a darse cuenta sobre todo que son actores importantes y trascendentales para también solventar y aportar a la seguridad alimentaria de nuestra región muchísimas gracias Susana adelante muchísimas gracias yo igual los motivo a que puedan registrarse a la rueda virtual ya que es una oportunidad valiosísima que no deberían de dejar perder ya que tienen una opción de acercamiento con empresas y países importantes sin hacer un costo ya que deberían de aprovechar de que las instituciones los están apoyando para poder tener un incremento de ventas y en tanto también de conocimiento aparte de esto que también les ayuda a que ustedes puedan conocer qué es lo que el mercado está buscando porque el momento en que ustedes se reúnen con un comprador desde ese momento ustedes tienen una curva de aprendizaje donde comienzan a ver qué información necesitan colocar en etiquetado cómo necesitan mostrar su producto qué mejoras necesitan hacer dentro de su empresa así es que los instamos a que ustedes puedan participar de la rueda virtual y también de los seminarios que estaremos realizando el próximo es el 18 y el último sería el 25 de agosto donde ustedes van a poder conocer cómo participar durante el evento y cómo brindarle seguimiento a sus compradores aparte que también les estaremos enseñando cómo utilizar la plataforma Redka para que puedan participar en otros eventos similares eso sería solamente de mi parte te seré muchísimas gracias colegas motivar a las personas que nos están acompañando en esta sesión a que dentro del chat pueden ingresar todas sus preguntas todas sus consultas hemos visto que la virtualidad también ha traído muchas ventajas y se es poder acercar las regiones las empresas las culturas y las instituciones entonces motivamos a que puedan ingresar dentro del chat cualquier duda cualquier consulta que puedan tener que con mucho gusto cada uno de los participantes podrá responder a las mismas recordar también que esta sesión está siendo grabada y que estará disponible al finalizar y sin olvidar que les motivamos a que puedan seguir conectados en las próximas conferencias que agenden y bloqueen ese espacio creo que es importante poder siendo seguir siendo partícipe de este tipo de iniciativas en la que la información es crítica para poder cerrar negocios finalmente de momento no tenemos ninguna consulta en el chat estaríamos dando el espacio a nuestro colega Osvaldo Segura de la SECAC para que pueda hacer unas palabras de cierre y estaremos atentos también a cualquier consulta que veamos dentro de este mensajería adelante Osvaldo gracias Deciré gracias a Daniel y gracias a Susana bueno Esmeralda también y principalmente gracias a Mauricio creo creo que desde acá creemos que la rueda de negocios en este contexto de COVID son una bonita oportunidad la verdad me sorprende Mauricio cuando puso el slide de que pudo acceder o tuvo contacto con 21 países entonces sí es una oportunidad para hacer negocios para poder exportar y también veamos que si no se logra exportar también es una oportunidad para identificar las brechas que se tienen para exportar pero para aprovechar esta oportunidad como Daniel nos explicó muy bien hay que prepararse entonces los invitamos a que se preparen a que participen en las brechas de negocios y aprovechen la oportunidad que estamos pues tratando de ofrecer para mejorar el tema de competitividad y comercial aquí en la región y espero vernos en la próxima sesión en el próximo webinar que estamos trabajando al respecto gracias y nos vemos pronto muchas gracias opaldo tenemos una un comentario y consulta del señor Mario Conde que menciona buenos días mi nombre es Mario Conde de Guatemala y mi empresa es distribuidora de material de empaque y embalaje en Guatemala y esta misma empresa cuenta con la representación comercial de dos empresas internacionales Israel y España con quienes proveemos insumos a la industria alimentaria en este caso entonces fungimos como representantes comerciales para Guatemala y varios países de Centroamérica mi pregunta es si puedo participar promoviendo estas empresas de Israel y España adelante colegas no sé si Daniel o Esmeralda o Esmeralda quisieran responder adelante hola muy buenas adelante adelante no no perfecto Esmeralda dale 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 si usted tuviera interés de compra si no habría ningún inconveniente en que pudiera participar como parte de las empresas de Israel y España sin embargo si usted es una empresa que está interesado en vender la sugerencia es que pueda participar como empresa de Guatemala ya que está delimitado a empresas en Latinoamérica y del Caribe muchísimas gracias Esmeralda no sé si Daniel quisieras comentar o complementar la respuesta de Esmeralda no no en ese sentido me parece que es importante porque él habla que es una una empresa distribuidora de materiales de empaque y embalaje y sin duda digamos eso es uno de los elementos realmente importantes para que las empresas puedan mejorar su competitividad así que en ese sentido igual que que mencione Esmeralda no hay ningún inconveniente en que participe como como oferente de materiales de empaque asumo asumo que siendo el distribuidor y estando en Guatemala participaría con su nombre digamos de empresa distribuidora en Guatemala así que no veo ningún inconveniente y de hecho digamos en las ruedas anteriores el tema de empaques y embalajes digamos han sido han generado muchísimo interés en el en la rueda así que no yo no vería ningún inconveniente excelente Daniel y Esmeralda muchísimas gracias esperamos don Mario que hayamos solventado sus dudas sobre este tema e igual si hay personas que todavía quedaron con alguna consulta vamos a estar compartiendo dentro del chat los enlaces de los organizadores de esta rueda de negocios para que puedan escribirnos de forma muy particular agradecer a cada uno de ustedes su participación en esta jornada la primera de tres conferencias sobre cómo participar en la rueda de negocios en nuestra rueda virtual en su sexta edición muchísimas gracias buenos días buenas tardes de donde quieran que nos vean agradecer a don Mauricio Santiago Jiménez agradecer a mis colegas de IICA FAO y SECAC haber participado en esta valiosa jornada de capacitación en mi colega Esmeralda de la misma Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA por su espacio y participación muy feliz día a todos y quedamos siempre atentos en una próxima edición feliz día SIECA 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 SIECA